¿Qué es lo que ocurrió? Ocurre que durante la tarde, Valve sacó un comunicado donde comentaban de que todo lo que son auspicios in-game van a desaparecer por completo. ¿Y qué significa esto? Que durante las partidas, es decir, por ejemplo, en la final del torneo, no va a aparecer ningún tipo de auspiciador de ni un equipo ni del torneo. Valve no ha explicado por qué ha tomado esa decisión. Tengo teorías, he leído comentarios, hay varias razones realmente que podrían justificar este movimiento. Y vamos a hablar al respecto. Vamos a primero leer el comunicado que sacó Valve, que realmente lo llamo comunicado, pero es una entrada en su blog, como siempre lo hace. Vamos a leerlo rápidamente para poder primero aclarar un poco lo que ocurrió. Vamos por partes. Primero el comunicado. No voy a leerlo todo, no es muy largo, pero lo puntual es esta parte de acá, el tercer párrafo. Con los años, hemos ido incorporando una serie de características en Dota para ayudar a homenajear a esos equipos y jugadores. Lamentablemente, durante ese tiempo, hemos visto que dichas características se utilizaban cada vez más no para mostrar la identidad del equipo o de los jugadores, sino más bien para incluir anuncios. Este año, para eliminar las distracciones y poder centrarse por completo en el juego y en las personas que lo juegan, no incluiremos anuncios ni patrocinios en las partidas de The International. Ni siquiera en los banners de los equipos, los logotipos, los logotipos bases, ni las etiquetas con los nombres de los jugadores. Esto elimina por completo la posibilidad de que, por ejemplo, ustedes han visto que algunos jugadores decían, por ejemplo, Boom. Tenía Boom.pacas y al final el nombre de la casa de apuestas que los auspiciaba ya. Eso se elimina por completo. Segundo, los logos de los equipos muchas veces tenían auspiciadores. Por ejemplo, Thunder Predator hacía mucho esto. Que era que en el logo de los torneos a los que iba en el piso, en el logo que iba en el piso, salía Thunder Predator y abajo Acer e Intel como auspiciadores de Thunder. O creo que era eso, no me acuerdo. Oje con Red Bull también, por ejemplo. Después, no se va a permitir que tu nombre o tu tag sea una empresa técnicamente. Por ejemplo, equipos como BetBoom no van a poder usar el nombre de BetBoom. Equipos como OneWin no van a poder usar el nombre de OneWin. Ahora los equipos van a tener que cambiar sus logos o cambiar su etiqueta dentro del juego para poder cumplir con el reglamento que ha instaurado Valve. Ojo, este reglamento rige únicamente para el EI. No rige para los demás torneos. En los demás torneos ya cada Teo es libre de decidir si tienen auspiciadores de afuera, si tienen auspiciadores de adentro. Ya cada Teo decide por su cuenta cómo quiere llevar a cabo esto, ¿no? Vamos a ir por partes. ¿Por qué Valve hace esto? Realmente no hay una información oficial. Pero, si nos ponemos un poco quisquillosos, nos damos cuenta que la razón principal de todo esto es por las casas de apuestas. Es por eso. Es una forma en la que Valve quiere eliminar por completo, o no eliminar por completo, pero quiere que en el TI haya la menor cantidad de casas de apuestas posible. ¿Por qué? Parece que en Dinamarca hay casas de apuestas que no están reguladas. Es más, aquí en Perú hay casas de apuestas que no están reguladas, pero aún así, por ejemplo, auspiciaron la Mayor. No voy a decir los nombres, pero ya se imaginan cuáles. Y que recién se están regulando estos años. Entonces, recuerden que la mayoría de casas de apuestas grandes y que invierten en esports son casas de apuestas que tienen paraísos, o sea, que están alojadas en paraísos fiscales. No voy a decir qué casas de apuestas ni los nombres de los lugares. Pero no son casas de apuestas muy legales que digamos por el momento. Entonces, en Dinamarca tienen una fuerte regulación en este aspecto. Entonces, pareciera que quieren evitarse algún problema mayor en este contexto con respecto a las casas de apuestas. La principal razón detrás de la eliminación de este in-game es las casas de apuestas. Básicamente es eso, o eso es lo que todos estamos teorizando porque es lo más viable, ¿no? Ahora, ¿es bueno o es malo? Yo me he puesto a pensarlo durante un buen tiempo, unas par de horas le estuve pensando de si es bueno o es malo. No es bueno, pero tampoco es malo. Vamos a ir por ambos lados, ¿ya? Vamos a ser abogados del diablo en este contexto. ¿Por qué digo que no es bueno? No es bueno por la obvia razón de que muchas marcas que anuncian, o bueno, que patrocinan, mejor dicho, a equipos de eSports, lo hacen por el TI. Lo hacen porque el TI es el torneo más visto del año en el contexto de Dota y porque su marca va a ser muy vista durante el torneo. Bueno, los TI son el mejor momento del año para que las marcas, o bueno, para que los equipos cierren con marcas importantes. Si no, díganle a Viscos que consiguió como oficinador Awin únicamente por llegar a la Riad Masters y al TI. Es el mejor ejemplo que les puedo poner. Clasificar un torneo te da mucha presencia a nivel de marca y te ayuda a que las marcas te busquen, ¿no? Obviamente, las cargas de apuestas son las que más invierten en esto, son las que más dinero producen, son las que más dinero dan a los torneos, o bueno, a los equipos en este caso. Pero a Valve eso no le importa. Acá, en este contexto, todos morimos a la vez. No voy a permitir auspiciadores en mis torneos, bueno, o en mi torneo, y no me interesa. Y mucha gente puede decir, puta, pero Valve le está quitando un patrocino importante a los equipos, lo cual es cierto. Y incluso mucha gente dice, no, murió el TI. Ahora, gente, el TI realmente nunca ha sido patrocinado. El TI a lo mucho una colaboración con Secret Lab y luego fue con Valentine's hace un par de años. Pero el TI per se nunca ha tenido una presencia de una marca grande. Todo lo financia Valve, así que no pueden decirle que no, el torneo va a ser una porquería porque no va a ingresar plata de auspiciadores. No, es que nunca he ingresado plata de auspiciadores. Entonces, en el contexto del torneo como tal, y de la producción, y de qué tan grande va a ser el torneo, no importa si hay unos auspiciadores. Porque todo lo financia Valve. Es toda su plata la que financia el torneo y siempre ha sido así, más allá del prize pool, que al final eso sale un poco de Valve y sale un poco del público. Ahora, obviamente a los equipos sí les perjudica porque las marcas que quizás cierren ya no van a cerrar tanto. Ahora, tampoco es que sea tan grande, ojo, tampoco es como que sea un golpe tan grande. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a hablar seriamente, ¿cuántas veces ustedes han visto una marca dentro del juego por un equipo? A lo mucho son cagas de apuestas. No hay otra marca que pague por tener presencia en game. No hay ninguna otra marca a menos que sea muy endémica. A menos que sea muy endémica, no hay otra marca que pague por publicidad dentro del juego. Porque, o sea, tú cuando eres un equipo vendes un paquete. Vendes, te doy presencia en mi polo, te doy presencia en las partidas, te doy presencia en mis redes sociales, bla, bla. Y tú decides, a ver, ¿cuánto me cuesta esto? ¿Cuánto me cuesta esto? Ya. Muy pocas marcas realmente te piden algún tipo de presencia en el juego. La mayoría son cagas de apuestas. No me imagino, por ejemplo, un Win poniendo Viscous Win. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no le importa, porque eso no lo va a ver el público internacional. O sea, el público internacional lo va a ver y va a decir, ¿y quién chuches Win? Ya, el busco, pero no me sirve, pues, porque tu internet no va a llegar a mi país. Lo que a Win le interesa es redes sociales y un poco presencia en otro tipo de contenidos para el público local. A lo que quiero llegar con esto es que se nota cómo Valve está haciendo esa estrategia únicamente por cagas de apuestas. Porque sabe que las que más pagan y las que tienen presencia en el juego, porque es la mejor forma de que el público apueste, es teniendo tu nombre dentro de la partida. Y con esto buscan que no haya cagas de apuestas dentro del juego. Porque, ojo, Valve ha quitado la publicidad dentro de las partidas, no dentro del TI. Tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta eso, gente. Valve ha eliminado el auspicio in-game, no fuera del juego. O sea, tú aún puedes ir con tu polo que dice Viscos y acá puedes tener grandazo Win, o acá en la espalda One Win, o en cualquier lugar tienes una casa de apuestas. Lo único que no están permitiendo es que dentro del juego o de la partida como tal aparezca alguna presencia de alguna marca. Ahora, mucha gente dice, los equipos se van a ver perjudicados. Sí, es cierto, no puedo negarlo, no puedo negarlo. ¿Por qué? Porque, como digo, el TI es el mejor momento para los equipos para cerrar marcas. Ahora va a ser mucho más complicado, pero aún así, aunque su nombre no aparezca dentro del juego, muchas marcas se van a publicitar por redes sociales, por las camisetas, por videos de YouTube. O sea, hay mil maneras y la publicidad in-game es la última de las que le importa a la gente que maneja marcas. Es la última que les importa, se los aseguro. Segundo, el TI es el único torneo que está haciendo esto. Los órganos de PGL, los torneos de SL, los de BetBoom, los de ESB no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque son las casas de apuestas las que patrocinan los torneos y las que los mantienen rentables. Entonces, no es como que, ay no, este, Valve dijo que en el TI no se pueden poner marcas, entonces va a desaparecer, todos los torneos van a seguirlo. No, gente, porque SL, PGL, BetBoom, todos ellos sobreviven por plata de casas de apuestas y van a permitirles que ingresen sin ningún perro problema. Y tercero, no sé si estuvieron en el stream del día jueves, pero yo les comenté que el 50% de la plata que se ingresa a través de los paquetes de equipos del TI van directamente a los equipos. Así que si ustedes dicen, no, pero es que el equipo se va a perjudicar porque puta no va a conseguir plata. Entonces, tú si te preocupa el equipo, vas a Valve, vas al Dota mejor dicho, compras el paquete del equipo y el 50% de tu plata se va al equipo directamente. O sea, no es como que Valve le quita algo y no lo pone algo a cambio. Ha puesto eso de los talentos y de los equipos para que puedan recibir una plata directamente del juego. Voy a cerrar esta parte porque lo estoy grabando. Bueno, esto realmente es el problema que ha ocurrido, esta es mi opinión con respecto a todo este tema en particular. En los comentarios pueden dejarme su opinión, esto lo voy a subir a YouTube para que puedan comentarlo y hablar al respecto. Ya en el stream de más tarde hablaremos un poco más largo tendido.